¿Qué son los dispositivos que se colocan en el cuerpo con el fin de reemplazar las piezas dentarias o los dientes que se han perdido? Eso se hace por medio de un procedimiento quirúrgico en el cual se instala un tornillo en el hueso, se deja pasar un tiempo y luego se pone un diente sobre ese tornillo con el fin de reemplazar esos dientes, ya sea uno o varios dientes que se han perdido. Bueno, los implantes dentales están hechos de un material que es ya sea el titanio o el circonio, que son dos materiales que se han usado ampliamente para hacer todo tipo de implantes injertos en el cuerpo. Más que todo, el titanio es el material que más se usa, es un material totalmente posintegrable, se integra muy bien al hueso y tiene más o menos una tasa de 98% de aceptabilidad por parte del cuerpo. Entonces, un implante es un material que se ha venido haciendo hace muchos años de ese material y tiene una tasa de éxito muy alta. El procedimiento quirúrgico para colocar los implantes dentales se hace bajo anestesia local, se realiza anestesia en la zona donde se va a colocar el implante o los implantes, por lo cual digamos que el tejido va a estar totalmente dormido a la hora de hacer el procedimiento, pero es un procedimiento muy sencillo, en algunos casos también se hace bajo sedación, que son procedimientos donde se realiza una sedación consciente del paciente, no es anestesia general, pero eso ayuda a que el procedimiento sea mucho más llevable, mucho más fácil, más tranquilo para el paciente y que no sea tan traumático, pero siempre se hace bajo anestesia. Los cuidados iniciales son claramente dieta blanda, dieta líquida por unos dos o cuatro días más o menos, siempre se envían unos analgésicos y unos medicamentos para controlar lo que es el dolor, en algunos casos antibióticos también, pero más que todo durante unos ocho días se debe evitar hacer ejercicio, se debe evitar comer alimentos muy duros y más que todo estar muy tranquilos en la casa para que la inflamación no vaya a ser grande.